¿Quién es? ¿Quién era? La víctima. Este es, este era, Diego Boado. Esta es la imagen de él en una de las últimas fotografías con la campera del club, de sus amores también, y teniendo en cuenta que no era la primera vez que concurría. Es más, había concurrido al interior del país también él. Si bien no era integrante, tenía una vinculación con la barra de Vélez Arfil. Este es el lugar por donde ingresó, por ejemplo, hoy la división homicidios, conjuntamente con la fiscal del caso. No era socio del club, esto está claro, pero tenía los vínculos necesarios como para poder acceder al centro, al corazón de la barra. Fuerte golpe en el hemitorax derecho, es lo que detectó la autopsia, como si fuera una patada, que le produjo la fractura de costilla y esto se debió, o produjo, la muerte. Signos de defensa tenía, de acuerdo a la autopsia, y fue golpeado y abandonado. Esto es lo que hay dentro de la determinación policial e investigación judicial. Estaba sin pantalón y con remera.